Ok, listo, entonces, bueno, doy la bienvenida a ti Andrés, a todas las personas que vayan a escuchar esta sesión, mi nombre es Martín Díaz, bueno, ustedes sabrán que van a estar conmigo en esta última etapa, en esta última actividad de aprendizaje, y les recuerdo siempre, estén viendo los anuncios, estén viendo todo lo que les están publicando sus instructores, ya que allí es donde está toda la información, ya ustedes vienen de hace un tiempo largo, así que no voy a parar en esa parte, porque ya ustedes saben que tienen que estar todo el tiempo mirando los anuncios. Bueno, ya como les estaba diciendo, mi nombre es Martín Díaz y estaré hasta que terminemos esta fase. El día de hoy vamos a explicar dos evidencias que ustedes tienen que entregar, algunos ya se han adelantado, pero la idea es que ustedes sepan qué es lo que yo tengo que evaluar. Entonces, la Evidence No. 1 se llama Dialogue Evaluating Product and Service y la Evidence No. 5 dice Presenting Orally a Business Process Improvement Plan. Entonces, más que quedarse con los nombres de la evidencia, es importante que ustedes estudien primero el material, porque de lo que aparece en el material, es lo que ustedes tienen que tomar para hacer las evidencias, y es lo que yo voy a evaluar. Entonces, también aprovecho para comentarles algo. Yo me tomo el tiempo muchas veces de revisar las evidencias palabra por palabra, miro todo, pero sobre todo me fijo que sean ustedes los que hayan hecho los trabajos. No sé cómo habrá sido antes, como en sus otras fases, pero o sea, persona que yo me dé cuenta que está enviando un trabajo que no corresponde a usted, o sea, que lo hizo otra persona, porque a veces en internet es muy fácil, todos hemos hecho de pronto ese, como esa tareita de buscar y copiar. Pero una cosa es utilizar trabajos, pero una cosa es utilizar trabajos, de pronto utilizarlos como base, y otra muy diferente es copiar todo lo que aparece por ahí. Entonces, ojo, porque el problema no es que usted envíe una copia, sino que yo me dé cuenta. En el momento en que yo me dé cuenta, automáticamente usted tiene una D de no aprobado en esa evidencia. Y ya me ha pasado. No estoy seguro si con esta ficha, pero ya ha pasado porque ha sido muy fácil identificar esas copias, porque en internet, así como ustedes la encuentran, yo también las tengo. Entonces, dedíquense, tómense el tiempo, estudien, pregunten, lean y hagan las cosas con tiempo y no van a tener necesidad de copiarse de nadie ni nada. Entonces, arranquemos. Bueno, entonces ustedes saben que siempre debemos ir a contenido del curso, ¿cierto? Esa parte ustedes ya la saben. Estamos en contenido del curso, en proyecto, en la fase de evaluación. Y en esta fase de evaluación solamente tenemos la actividad de aprendizaje número 14, que es la que aparece aquí, ¿cierto? Cuando nosotros la abrimos, vamos a ir directamente a leer la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje, cuando le damos clic acá, ustedes ya esto debe ver cuánto lo manejan, pero por si acaso se les ha olvidado, vamos a abrir la descargable. No voy a detenerme en la multimedia. En la guía de aprendizaje descargable, ustedes van a encontrar todo lo que necesitan sobre esta guía. Yo creo que ustedes ya la debieron haber leído, porque en otras sesiones en línea también tuvieron que estar allí. Sin embargo, vamos a ir directamente a la evidencia número 1, que dice Dialogue Evaluating Product and Service. Entonces, esta es la primera. Ustedes ya esta parte la debieron haber leído. Y la otra que vamos a revisar es la número 5, que dice Presenting Orally a Business Process Improvement Plan. Más adelante aparece, creo que es la Evidence Number 9, la 9, pero esa número 9 no la vamos a hacer. O sea, esta parte no está, digamos, para que ustedes la hagan. Solamente la 1 y la 5. Cuando ustedes hayan leído la guía de aprendizaje, volvemos acá donde estábamos a contenido del curso. Y vamos a entrar al material, ¿cierto? ¿Cuál es el material que nos corresponde? El material que dice Presenting an Improvement Plan. Le damos clic aquí al material y voy a abrir también lo que es la versión descargable. La versión descargable es esta. Este material tiene unos temas que son demasiado importantes porque son los que ustedes tienen que utilizar en sus dos evidencias. Entonces, ¿con qué arrancamos nosotros? Arrancamos con lo que son los Conditional Sentences. Pasamos a lo que es el Present Perfect. Dentro del tema de Present Perfect, ustedes tienen que estudiar la WH Question Words y las demás que aparecen allí. Después pasan al Past Simple y luego al Future Tense. Y pues terminamos con lo que es Discussion Tips. Entonces, arrancamos con lo que es esta parte de la introducción. Esto ustedes debieron leerlo o tendrán que leerlo. En el mapa conceptual, pues no lo vamos a detener mucho. Vamos a ir directamente a lo que es las Conditional Sentences. Vamos a tener en cuenta esto primero. Tenemos que las Conditional Sentences son aquellas frases que nosotros vemos o tenemos que utilizar donde utilizamos el IF. Recordemos que este IF en español o en español significa sí, ¿cierto? Pero no el sí de respuesta. No, por ejemplo, cuando yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿ustedes fueron al trabajo hoy? Me pueden responder sí, fuimos al trabajo hoy. Ese es un sí de respuesta. Pero cuando tenemos el IF, es un IF que se utiliza más en oraciones o sentences de tipo condicional. Y en inglés hay varios Conditionals. Para nuestro trabajo de esta semana, ustedes tienen que estudiar el First Conditional, el Second Conditional y el Third Conditional. Estamos hablando del primero, segundo y el tercer Conditional. Para cada uno de esos Conditional, ustedes van a encontrar que hay que aplicar una estructura. Una estructura. ¿Me están escuchando? Porque es que a veces me falla el Internet últimamente. Sí, sí, señor, profe. Sí se escucha. En cualquier momento, si llega a suceder que se me cae el Internet, yo, o sea, porque realmente me sucede mucho últimamente. Bueno, sigamos. Seguramente, el First Conditional, el Second Conditional y el Third Conditional, ustedes tienen que utilizarlo en la evidencia número uno del diálogo. No es necesario que utilicen los tres. Sería lo ideal, que usted utilice el primero, el segundo y el tercero. Pero debe utilizarlos, pero no solamente una vez. Por lo menos tres veces durante el diálogo que ustedes van a crear allí. Entonces, ahora me detengo en cada uno. El First Conditional o el primer condicional, ustedes utilizan el Simple Present y utilizan el Will. Recuerden que el Will hace referencia al futuro, ¿cierto? Entonces, en los Conditionals nosotros tenemos como dos cláusulas, por decirlo así. O sea, dos oraciones en la misma que tienen, están como unidas. Por ejemplo, la primera oración comienza con el If. Y la segunda oración, pues ya es el resultado. Entonces, por ejemplo, miren, tenemos aquí. If Companies Improve the Efficient of their Logistics Processes. Y aquí viene una coma, ¿cierto? Quiere decir que la primera parte de la oración es la que empieza con el If, como está aquí. Y está en presente simple. ¿Sí? No, profesor, es que no se lo escuchaba. Ya, ahora sí. Sí, señor. Ok, entonces, la primera parte de esta oración va en presente simple o en simple present. Miren que el verbo, el verbo en esta oración es el verbo improve, que significa mejorar. La oración en la primera parte dice, si las compañías mejoran la eficiencia de sus procesos logísticos, mejoran la eficiencia, presente simple, el If. Y la segunda parte de la oración, que sería el Resolve Class, va con el Will. Entonces, si ellas mejoran, ganarán, ¿cierto? Sobre sus competidores. Dice, they will gain an edge. They will gain an edge. Entonces, ahí en la segunda parte de esa oración, utilizamos el conditional, perdón, el Will, ¿cierto? Entonces, cuando dice, they will gain an edge over their competitors. Ganarán o tendrán, tendrán una ventaja sobre sus competidores. Entonces, esto de they will gain an edge significa que tendrán una ventaja sobre sus competidores. Aquí hay un error, este and no es el I, sino esta D aquí, digamos que no va. Es el and de uno. They will gain an edge over their competitors. Entonces, first conditional, ¿qué utilizan ustedes? Entonces, lógicamente, el If, el verbo en presente simple, y en la segunda parte, en el... Uf, no se le está escuchando, ¿no? Pero, o sea, necesito saber si pronto eres tú o si a los demás compañeros que están conectados se le están escuchando, ¿no? Para poder... Por ejemplo, Paula, Diana, que están... No, me están lo mismo, ya no le escucho casi. Pero, ¿escuchan entrecortado o no escuchan? Se va como el audio y después se escucha entrecortado. Es que, como les decía, últimamente el internet está bastante, bastante deficiente. Entonces, déjenme un momento y vuelvo en un momento. O sea, déjenme un par de minutos. Voy a cambiar de red y entonces... Me dicen sí, mejor ahí, ¿ok? Entonces, espérenme un segundo y trato de buscar una conexión diferente. Gracias. 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 Bueno, comentenme ahora cómo me escuchan allí. Ya un poquito mejor, profe. Ya mucho mejor, profe. Bueno, entonces sigamos. Entonces estábamos en lo que es el first conditional. El first conditional, ya les comparto pantalla para que puedan ir. Íbamos diciendo, todas las oraciones que son en los condicionales tienen dos partes, ¿cierto? La primera parte donde utilizamos el if y el resultado donde utilizamos el we're. Entonces aquí tienen el ejemplo donde en la primera parte el verbo va en presente simple. Y en la segunda parte de la oración, después de la coma, el verbo utiliza el we're, que es el futuro, ¿cierto? En el second conditional utilizamos ya el past simple. El past simple, que es el pasado simple. Y en la segunda parte de la oración utilizamos el but. Entonces, miren el ejemplo. Dice, si las compañías, if companies, tenemos otra vez el if, y tenemos el didn't. Recordemos que el didn't hace referencia al pasado de un verbo. En este caso el verbo reduce. If companies didn't reduce transportation costs, they would face problems. Dice, si las compañías no hiciesen reducción de los costos de transporte, enfrentarían problemas. Entonces, en la segunda o el second conditional utilizamos el pasado, ya sea en afirmativo, en negativo, en interrogativo, pero no, perdón, en afirmativo y en negativo. Y en la segunda parte de la oración utilizamos el but. En este caso, but face. They, but face. Ellos enfrentarían problemas. Y el tercer conditional es un poco más complicado. Aquí sí les voy a pedir que simplemente lo estudien. Pero para este ejercicio de esta evidence number one, no lo vamos a utilizar esta vez. Utilicen el first conditional y el second conditional. Ojo, para que practiquen más con estos dos primeros y el tercero lo estudien porque es un poco más complicado. Si se dan cuenta, empieza la oración con un past perfect, que es un pasado perfecto, y termina la segunda parte con un but, pero half. Para nosotros hacer el but half, tenemos que también utilizar el participio pasado del verbo. Entonces, es un poco más complicado y realmente lo que más me interesa ahora es que utilicen el first y el second. Sin embargo, veamos el ejemplo. Miren el ejemplo del tercer condicional. If the company had improved the logistics planning. Miren, si la compañía hubiese mejorado los planes logísticos, ellos hubiesen tenido una más alta productividad. O sea, clientes más felices y una compañía con más beneficios. Entonces, solamente vamos a estudiar los primeros dos conditional. No solamente que vamos a estudiar, son los que vamos a utilizar en la evidence number one. Después de los conditional, ustedes van a encontrar lo que es el present perfect. El present perfect también tienen que utilizarlo en el diálogo. ¿Cómo se forma el present perfect? Primero tienen que saber, y ustedes ya deben saberlo en este punto en el que están, que hay dos. Hay un present perfect y hay un present perfect continuous. Nosotros nada más vamos a utilizar en el diálogo el present perfect, que digamos, por decirlo así, solo. Entonces, para nosotros poder crear el present perfect o el presente perfecto de un verbo, tenemos que utilizar el verbo to have y el participio pasado del verbo. Por ejemplo, ¿cuándo podemos utilizar el present perfect? Aquí dice, for something that started in the past and continues in the present. Algo que empezó en el pasado, pero que aún en el presente continúa. Por ejemplo, miren, they have worked in the company for nearly 20 years. Aquí, ¿cuál es el verbo que está en present perfect? El verbo to work, que es el verbo trabajar. Pero aquí el verbo work está en past participle, ¿cierto? El verbo está en past participle. Y para utilizar el participio pasado de ese verbo, tenemos que primero utilizar el verbo to have. Miren que en el segundo, en el segundo ejemplo, tenemos el verbo, pero con she. Una cosa es utilizarlo es con I, con you, con we y con they. Y una cosa es utilizarlo con he y con she. Recordemos que el verbo to have con he y con she es has. Y con los demás pronombres es con have. Entonces, en el caso que ustedes vayan a utilizar el present perfect con he o con she, ustedes saben que utilizarían el has. He has planned o en este caso she has planned this meeting since last two weeks. Entonces, en el primer ejemplo dice ellos han trabajado. Y en el segundo ejemplo dice ella ha planeado. Entonces, para que sepan más o menos, esa es la estructura. En el siguiente ejemplo, ya lo que es el present perfect continuous, ustedes tienen que estudiarlo, pero no lo vamos a revisar en la evidencia número uno. Por aquí ustedes van a encontrar otros ejemplos. Por ejemplo, miren, we have implemented, he has written. Estos dos ejemplos que están aquí están en present perfect. Y el último está en present perfect continuous. Entonces, hasta el momento tenemos esos dos temas que es present perfect y los conditional sentences. Entonces, vamos a estudiar o vamos a leer cuál es la evidencia número uno que ustedes tienen que entregarme. La evidencia número uno se llama, ya les había dicho, dialogue evaluating products and service. Entonces, bueno, aquí descargamos la evidencia. La evidencia es esta que está por acá. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, lógicamente tienen que leer todo esto. Pero entonces, dices, para desarrollar esta evidencia es importante que lea y analice previamente el material de formación denominado presenting an improvement plan, ese presenting an improvement plan es el material que tenemos aquí, que estábamos leyendo ahorita. Recuerden que es presenting an improvement plan, ¿cierto? Y tienen que también leer el material complementario que dice improving business processes. ¿Dónde encontramos el material complementario? Pues si ustedes se dan cuenta, cuando abrimos el material de ahorita, abajo hay una carpeta que dice materiales complementarios. Allí en materiales complementarios, a los otros abril van a aparecer varios materiales complementarios. Ustedes, el primero que van a utilizar es el que dice improving business processes, que vendría siendo entonces el número nueve. Ustedes le dan clic allí y ahí se va a abrir el PDF y ustedes pueden leer ese material para también completar la evidencia. Hay varios tips, varios pasos para mejorar los procesos de negocio. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué es lo que pide la evidencia? Dice, elabore un diálogo entre dos personas en inglés. Ojo, dos personas. Y, ¿qué es lo que usted tiene que incluir en el diálogo? Evalúe el proceso de gestión de la empresa en la que usted trabaja. En este caso tiene que ver con la empresa o con el producto que ustedes vienen trabajando en su proyecto. ¿Cierto? Cada uno de ustedes tiene un proyecto donde trabaja un producto o trabaja una empresa. Algo así, ¿cierto? Eso sí, creo que todos están con esa parte. Ustedes van a evaluar ese proceso de gestión de esa empresa o de ese producto. Pero para eso tienen que utilizar lo siguiente. Número uno, presente, perfecto. ¿Ok? El present perfect, lo que veíamos aquí. Vamos a buscarlo. El present perfect. Tienen que utilizar el present perfect ¿para qué? Para hablar de los procesos que se han implementado y utilizar los condicionales. ¿Para qué? Para plantear algunas modificaciones y actividades a implementar para el mejoramiento de procesos. Disculpen un momento. ¿Qué? Bueno, entonces, en ese diálogo, el presente perfecto, el present perfect para los procesos que se han implementado y los condicionales para plantear modificaciones y actividades a implementar para el mejoramiento de procesos. Ustedes más que yo conocen todo lo que es el proceso de gestión de una empresa, los planes de mejoramiento, las modificaciones y toda esa parte. Adicionalmente, en ese diálogo, ustedes deberían o deben incluir preguntas, las WH Question Words. O sea, son unas preguntas que ustedes deben hacer en ese mismo diálogo, donde dice un hablante pregunta y el otro responde. Recordemos que hay dos personas en ese diálogo. ¿Cuáles son las WH Question Words? Si nos vamos al material de estudio, también vemos aquí en la parte inicial, en el tabla de contenido, en el tema que está en la página 6, dice WH Questions. ¿Cuáles son esas WH Question Words? Tenemos what, tenemos which, tenemos when, tenemos what. ¿Por qué se llaman WH Question Words? Porque todas empiezan por W y por H, por W-H. Sin embargo, hay unas que se cuelan, hay una coladita por ahí que es how. How no empieza por WH, pero digamos que hace como parte de esa lista porque se utiliza para preguntas. Todas ellas se utilizan para preguntas. Miren, el what, el which, el when, el what nuevamente por acá. El where, el who, el why, el how. El how long, how often, how much. Ustedes pueden utilizar algunas de estas o deben utilizar algunas de estas palabras y crear preguntas dentro del diálogo. No tienen que utilizar todas, pero sí es importante que utilicen algunas y que sepan cuándo se utilizan las demás. Por ejemplo, cuando utilizamos el where. To ask about a place. ¿Cuándo utilizamos when? To ask about a time. Y así sucesivamente, que ustedes tienen el uso de cada una de esas palabritas. Bueno, y finalmente, bueno, aquí dice que representa el diálogo de manera gráfica, usando caricaturas. Bueno, los personajes sí deben tener nombres. Las caricaturas no es necesario. O sea, esta parte ya es algo más personal. Cada uno le da su toque a la presentación. Pero yo lo que realmente voy a evaluar es el uso del present perfect, el uso de los condicionales. Recuerden que solamente el first conditional y el second conditional. Y listo. Al final del diálogo, en el punto número dos, que deben hacer un glosario de términos. Pero no es un glosario donde usted, por ejemplo, coloque que la palabra empresa o fábrica se dice en inglés factory. No. Usted tiene que hacer un glosario de palabras en inglés y definirlas en inglés. Aquí dice, porque aquí lo dice claramente. Realice un glosario de términos basado en el material complementario mencionado. ¿Cuál es el material complementario mencionado? El material que descargamos acá que dice improving business processes. De allí usted saca unos términos que usted haya sentido que le sirvieron para crear el diálogo. Entonces, por ejemplo, digamos aquí la palabra, por decir cualquiera, la palabra efficiency. ¿Qué significa la palabra efficiency? Significa tal, 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 tal. No la traducción, ojo que no es la traducción en español, sino la definición en inglés. Aquí lo dice. Su definición en inglés. Listo. Y listo. Ya no es más nada. El diálogo, donde utilice todo lo que aquí aparece. Y un glosario con los términos que a usted le sirvieron para crear el diálogo, pero teniendo en cuenta este texto. Entonces, esa es la evidence number one. Y la evidence number five, que se llama Presenting Orally a Business Process Improvement Plan, tiene mucho que ver con lo que hagan acá. Cuando ustedes hayan hecho el diálogo y hayan hecho toda la terminología, ustedes, ¿qué es lo que deben hacer? Dice, para cumplir con el propósito de esta evidencia, usted debe estudiar en el material lo que es el Past Simple y el Future Tense, que también están acá en el material. Miren que en el material aparece en la tabla de contenido el Past Tense, perdón, el Past Simple en la página número 13 y el Future Tense después en la página 15. Entonces, usted ya estudia esta parte del pasado, cómo se crea el pasado en inglés. Eso ya es algo que creería en este punto, pues es algo un poco más sencillo que de pronto el Present Perfect. Y el Future, la parte con el futuro, ustedes van a utilizar el Will o el Be Going To. Ahora, pues vamos a explicar un poquito esta parte. Voy a explicar mejor primero qué hay que hacer en esta evidencia. Para esta evidencia, además de estos dos temas, usted tiene que estudiar este tema, miren, que se llama Language Expert. ¿Y dónde lo encuentran? En el material. ¿En qué parte? En la parte del Past Simple. Miren, está aquí. Presentations Language Expert en la página número 9. Aquí está el tema que ustedes necesitan para la evidencia número 5. Y nos recomiendan que también leamos los materiales complementarios. Oral Presentation Skills y Business Process Improvement Plan, que encontramos aquí en el punto 2, Business Process Improvement Plan, y en el punto 11, Oral Presentation Skills. Este es un material bastante largo, bastante bueno, pero realmente no les voy a decir, no, léanse todo esto, sí, yo voy a estar pendiente que se lean todo esto. No, o sea, realmente es un material complementario. El material que sí deben estudiar por completo es el material este del curso, el que dice Presenting Improvement Plan. Pero si usted tiene tiempo, si usted tiene la disposición y tiene las ganas, le recomiendo este material que dice Oral Presentation Skills. Es muy bueno, muy, muy bueno para cómo hacer una presentación oral, cómo mejorar nuestras habilidades. Y el otro tiene que ver más con la parte de ustedes, cómo es la parte de un plan de mejoramiento en los procesos de negocio. El Business Process Improvement Plan. Entonces, ahí tienen dos materiales complementarios que de acuerdo a la guía, ustedes deben leerla para poder hacer esta evidencia. Entonces, en esta evidencia debe realizar un plan de mejoramiento para el proceso de gestión que evaluó en la evidencia 1. Ojo, miren que en la evidencia número 1 nos pedían, en la primera parte dice, evalúe el proceso de gestión de la empresa o el producto en lo que ustedes están haciendo en su proyecto. Y en la evidencia 5 nos dicen que realicemos un plan de mejoramiento para ese proceso del diálogo. Entonces, ¿cómo debe ir? Ustedes van a tener que grabar un video, un audio, donde yo debo evaluar su pronunciation, ¿cierto? Pero no es cualquier audio. Ojo, que tienen que hacer esto. Tienen que hacer un material, perdón, un plan de mejoramiento. Donde usted utiliza el Pass Simple para describir los problemas hallados en la evaluación y el Future Tense para presentar las soluciones a futuro. Listo. Ese plan de mejoramiento usted debe grabarlo máximo 10 minutos. O sea, no tiene que ser una cosa ni de media hora. Es más, si usted lo hace en 3, 4, 5 minutos, mucho mejor, pero que quede completo. No se alargue. Bueno, todavía tenemos 10 minutos. Entonces, todavía tenemos tiempo. Listo. Entonces, ojo que ya saben que ambas evidencias están conectadas. Lo que hagan en la 1, lo van a mejorar, o van a hacer el plan de mejoramiento en la 5. Listo. Entonces, y ojo a esta parte. Lo que ustedes me envían, cuando ustedes envíen la grabación, sea un video preferiblemente, o su voz, o una grabación de voz, muchachos, mándenme un archivo de Word o un archivo de PDF con el texto de la grabación. ¿Para qué? Para yo poder subrayarles las palabras donde de pronto tengan problemas. Para yo decirles, bueno, las palabras que les acabo de subrayar en el texto son las que deben mejorar, practicar, etcétera, etcétera. Y, ¿qué otra cosa? Ojo, muchachos, recuerden, ambas evidencias van conectadas. Lo que usted haga en la 1, tiene que ir conectada con la 5. Por eso les digo, hagan la evidencia a conciencia. Hagan la evidencia leyendo o teniendo en cuenta lo que yo les estoy pidiendo, porque yo debo evaluar. Si se dan cuenta, miren, por aquí tengo. Para evaluar la evidencia número 1, miren lo que yo tengo que ver. Denotó haber consultado el material. Elaboró el diálogo en inglés. En el proceso utilizó el presente perfecto. Empleó los condicionales. Incluyó preguntas de información WH questions. Todo esto, con todo esto, es que yo evalúo su trabajo. Si en su trabajo usted no utilizó el present perfect. Si en su trabajo usted no utiliza los condicionales. Si en su video o en su grabación usted no utiliza lo que hizo en la evidencia 1, yo no puedo evaluarlo bien. Entonces, tómense el tiempo que necesiten que una vez que ustedes lo hagan todo bien o utilicen todo lo que yo estoy pidiendo, les aseguro que ustedes no van a tener que repetir absolutamente nada. De pronto van a tener que corregir algunas cosas en cuanto a la pronunciación. Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer en esta semana, perdón, en esta fase para la parte de inglés. Evidencia número 1, evidencia número 5 y listo. En cuanto al past perfect, ustedes deben leer bien el material y estudiarlo. Recordemos que el pasado en inglés o en English se crea para nosotros saber cómo es el pasado de un verbo, tenemos que buscarlo. Por ejemplo, si nosotros queremos buscar el pasado del verbo ir, el verbo ir es go. Nosotros buscamos en un diccionario o buscamos por ahí, cuál es el pasado del verbo to go. El verbo to go, el pasado es went. Pero cuando utilizamos el pasado en negativo o en interrogativo, la situación cambia porque tenemos que utilizar el auxiliar did. I didn't o did I. Pero son todas esas cosas que ustedes van a encontrar aquí en este material. Cosas sencillas, porque recordemos que en el caso de ustedes no estamos enfocados como tal en la gramática, pero esa gramática que estamos viendo aquí la tienen que utilizar en las evidencias. Vamos a aprovechar un momentico lo que nos queda de tiempo y las personas que estén conectadas, pues solamente tengo a Andrés y a Geraldín, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que tienen que hacer? No, profe. Entonces lo único es para recordar, o sea, se hace el video, la grabación, y se le tiene que adicionar el texto en Word, ¿cierto? Sí, en Word o en PDF, porque yo necesito... Lo que pasa es que a veces ustedes, digamos que, no sé, con otros profesores o en otras cosas, ustedes mandaban el audio, pero yo el audio yo lo escucho, y si yo no tengo dónde subrayar los errores en pronunciación, pues digamos que no hago como una retroalimentación efectiva. Entonces la idea es que ustedes sepan qué palabras deben mejorar para que, pues, lógicamente, pues, en valga la redundancia, mejoren a futuro. Sí, sí, señor. Profe, yo otra cosa... Ay, qué pena. Dime. Yo te voy a otra cosa que te voy a decir, es que en las actividades pasadas también teníamos que hacer un video, pero no se podía subir a la plataforma. Entonces, en estos casos, nosotros lo que hicimos fue grabar audios. No sé si de pronto también no lo puedes valer. Bueno, o sea, de valer sí se va, sí se podría, pero yo, o sea, yo últimamente he revisado videos. De pronto, el problema con los videos es que utilices una herramienta que sea muy pesada, te descargue un archivo muy pesado, allí no vas a poder subirlo correctamente, pero si tú grabas un video, de pronto, no sé si han utilizado herramientas donde graben pantalla. Hay herramientas para grabar pantalla donde ustedes se graban, graban su voz, y les puede grabar mientras ustedes hablan. Entonces, o sea, lo mejor sería video, pero decirles que lo hagan o no, pues ya cada uno, pues por la facilidad que tengan, de enviarles la actividad. Pero, o sea, para mí sería mejor el video, pero si no pueden, por la razón que sea, no vamos a decir ahora cuáles sean las razones, pues enviar la grabación sin problema, o sea, no hay problema. Pero que sí es, por favor, el texto. O sea, el texto sí lo necesito, porque si usted me envía nada más el video, no voy a poder evaluarlo, y me toca decirle, bueno, falta el texto. Entonces, para que no olviden esa parte. Y ojo, 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 por favor, o sea, lo que sí les quiero pedir, por favor, porque en esta evidencia, en la otra ficha que tengo, y no sé si con esta de ustedes, ya algunos han enviado copias. O sea, es una evidencia que no fue hecha por la persona, ya yo la tengo, o sea, la tengo descargada, porque es fácil de encontrar, y pues, o sea, no tiene sentido. O sea, prefiero que se tomen todo el tiempo y lo entreguen a último, en el último dos días antes de que cierren, a que envíen una copia. Pero si usted me envía una copia, yo enseguida le voy a calificar como no aprobado. O sea, eso, eso sí va a pasar. Entonces, tómense el tiempo necesario para estudiar y leer qué es lo que yo voy a evaluar. Y así se van a evitar malas, o sea, doble trabajo, porque se toman el trabajo de descargar algo hecho, y ahí pierden tiempo. Yo me doy cuenta, les califico mal, y tienen que volver a hacerlo, y ahora sí, con todo lo que necesito, con todo lo que yo pido. Entonces, digamos que eso es lo principal. De resto, mientras usted me envíe lo que pide la evidencia, no va a haber problema y todo va a estar bien. ¿Listo? Perfecto, gracias. Listo. Entonces, ahí en el chat, y para los que vayan a ver, les dejo mi número, por si acaso alguna cosa, alguna pregunta, que tengan algún detalle, que necesiten saber sobre las evidencias que yo voy a revisar, sobre alguna cosa en particular, me pueden contactar allí. ¿Ok? Entonces, voy a parar la grabación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!